Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Félix Torres despierta dudas en la afición. ¿Acaso se va de Santos Laguna? El futuro de Félix Torres podría estar lejos de Santos Laguna, pues el jugador se manifestó a través de sus redes sociales, dejando entrever una posible salida del club albiverde para el 2024. El zaguero, quien llegó a Santos en el año 2019 a petición del técnico uruguayo Guillermo Almada, se manifestó a través de Instagram Stories, en donde dejó dudas sobre su futuro en la institución. A veces toca cerrar ciclos y empezar nuevos proyectos, Never Give Up, escribió el ecuatoriano. Si bien se desconoce el futuro del defensor central, cabe recordar que hace unas semanas se manejó el interés de clubes de fútbol ruso, por lo que esta podría ser su opción para salir a otro club. Cabe recordar que desde la guerra de Rusia con Ucrania, los clubes no tenían la facilidad para negociar con los equipos rusos, por lo que se tendría que dar un caso similar al de Luis Chávez y Víctor Dávila, quienes pagaron sus cláusulas de rescisión a Pachuca y León, para después recibir el pago de su carta en tierras rusas, por parte del Dinamo de Moscú y del CSK de Moscú. En caso de salir, Santos tendría la encomienda de buscar dos defensores centrales, ya que de manera extraoficial se sabe que Pablo Repeto no contará con Mateo Doria para la próxima campaña. Por otro lado, analizan continuidad de Pablo Repeto con Santos. Luego de no poder acceder a la liguilla del torneo Apertura 2023, siendo eliminados en el play-in por el León, en Santos Laguna se analiza la continuidad del cuerpo técnico que encabeza el uruguayo Pablo Repeto, esperándose que en los próximos días se ratifique en el cargo o se decida el club por una opción diferente. El pasado lunes, el club Santista emitió un comunicado oficial en el que informaba que el comité deportivo sesionará para realizar el análisis y la evaluación correspondiente y definir las acciones a seguir rumbo al clausura 2024, siendo el trabajo del cuerpo técnico el primero en estar bajo la lupa para decidir si se continúa con el proyecto. Cabe recordar que este es el primer torneo completo que dirige Pablo Repeto con Santos, ya que en el anterior clausura 2023 entró de relevo en las últimas fechas, sustituyendo a Eduardo Fentanés, alcanzando a meterse a la liguilla y arrepechaje al dejar fuera al Pachuca, aunque después fue eliminado en cuartos de final por la escuadra de rayados. Las lesiones no le ayudaron mucho al técnico uruguayo, ya que tuvo gran parte del torneo fuera de actividad el guardameta Carlos Acevedo, así como los agros Mateus Doria y Hugo Rodríguez. Padecieron además expulsiones de elementos como Félix Torres y Pedro Aquino, por lo que el estratega batalló para repetir alineación durante toda la apertura. El comité deportivo ya analiza la situación del técnico, teniendo, Pablo Repeto, muchas posibilidades de continuar, esperándose que esta misma semana se decida su futuro. Por último, Santos analiza armado el plantel para el clausura 2024. Bruneta es el más mencionado, quizás el más codiciado en la plantilla albiverde, incluso antes de que Santos fuera eliminado. Ya se daba como un hecho que estaría negociando con Tigres, y ese rumor ha ido creciendo como bola de nieve en las horas recientes. Incluso se dan cifras, algo que no es oficial, y aunque algunos mencionan al Día de Santos como el refuerzo idóneo para el América, incluso comentaristas y afición lo desean. El equipo que suena más fuerte es el de Nuevo León, superando incluso al equipo de la MDS y de Arabia Saudita, que también siguen lo que está haciendo el argentino en el fútbol mexicano. De acuerdo con Transfer Market, Pam Bruneta tiene un valor actual cercano a los 7 millones de dólares. Sin embargo, Santos espera más que eso, y son los felinos quienes están en condiciones de desembolsar una cifra más elevada por el jugador lagunero, porque es considerado el mejor de la Liga MX, y su capacidad está más que comprobada. Así que habrá que esperar a que termine el torneo para ver algo en forma, porque el Monterrey y Cruz Azul también lo pretenden, y eso debe de apurar a quien esté decidido a llevárselo de Santos. En el caso de Harold Preciado, ya se había mencionado que el supuesto interés de Cruz Azul y Rayados de llevarlo a sus filas, es el actual campeón de goleo y también está bien cotizado, pero la cuestión es si Santos se desprendería de ambos al mismo tiempo. Lo que es un hecho es que Santos ya tiene ubicados a varios jugadores que pudieran llegar al relevo, pues la búsqueda es una labor permanente en su departamento de inteligencia deportiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.